Bueno Mascarateanos, hoy les traigo el skin de mis suscriptores Bueno, la skin de... De Bendyland, Elsie, de Perla y de Vegeta Y bueno, esto se los trae loca Esto es mi Minecraft El de Ete, que pude comprarlo hace poco Y bueno, tenemos los proyectos Este será Es una de Elsie.exe, lo vamos a poner delgado porque es mujer Y acá sería el skin de Elsie.exe Ah, y para Elsie, ahí en el link Se lo dejo por Mejafire O bien lo pueden buscar por Nova Skin Que también está Tiene que ponerle el nombre, Mascarateanos H, todo menúcula y todo junto Ustedes le dan usar, si usted tiene que comprar el menú De aparecerá de acá Después tenemos a Elsie, buena Acá tenemos a Elsie Perla Después tenemos a Perla Tiene que ponerle la pantalla Den que ponerle ajuntar En especial Tiene que ponerle al menú Tiene que ponerle Te hizo Un pequeño Tiene que ponerle En el medio Que Se Esta es la nueva perla y perla exe lo ponemos delgado tambien que seria model de alex ya tenia mas perla exe pues si pregunta la skin de perla encontré una perla exe y la cambio un poco era fea la skin de perla azul entonces le cambio un poquito y se parece ahora y acá esta perla exe ah bien despues tenemos a vellito que raro que quede hace cosa su a ver lo voy a editar ya que estoy vamos a ver que problema tiene esto ah 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 ahi ahi esta mujer y tambien tenemos su version de exe ah 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 bueno yo lo hice asi pero la verdad que le queda bien si fuera a vegeto con el traje asi rojo asi seria asi seria vellita femenina despues tenemos a vendela y bueno y bueno acá tengo todo mi skin ya que ustedes conocen martinex hasta la proxima adios y y ah 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 ¡Gracias!